Yo intuía, porque yo no tenía toda esta radiografía que ahora podemos tener post-festum, es lo que yo intuía y le decía al amigo Arvia que me fue a buscar a Valencia para que me ayudara en una campaña interna, pero Diego, te van a moler, chico, esto está decidido antes de arrancar, no, no, que yo creo que puedo ganar, no solo no vas a ganar, puedes hacer ridículo, no, no, que yo creo, y él despertó de verdad cierto entusiasmo, y cuando volvió aquellas cifras, chico, bien hecho casi que le dije, porque es que no me creías nunca lo que te iba a pasar, ha sido burlado, ha sido, chico, digamos un mecanismo para producir esa apariencia de democracia en la oposición, esa estafa que fue, chico, aquella primaria, y todo lo que significaba emerger Caprillo de una competencia sana, y a su manera también María Corina fue utilizada como parte de ese decorado que necesitaban para herir al Caprillo por tercera vez, por segunda vez, perdón, candidato presidencial, porque él ya tenía pues esa carrera fungurante, donde solo todavía eran cadáveres al lado y lado, producidos por el gobierno que le abría paso, que mientras tanto acababan con el país, entonces todos ahora se complican, porque necesitan un nivel de abyección, tal, un nivel de postración, de corrupción, tal, de esos liderazgos, que solo puede, chico, en medio de un país destrozado, lleno de hambriento, chico, y de excluidos, hacer reinar, ¿qué? O sea, tiene tanta capacidad el señor Julexis Julexis en Betárez, como el señor, como se llama Caprillo, o, no, no, ahora las reglas son distintas poderías de Julexis, o el popi allí de la, no, 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 ¿cuántos armados tienes tú? Porque es que lo que no percibieron estos canallas es que mientras tanto el país reventado socialmente iba a fabricar una realidad de instalar la violencia política masiva y la etapa previa es la violencia social ciega de los paranatos, chico, que dominan territorialmente el país. Aquí no hay lucha posible, no hay lucha política viable, a no ser por la vía de un golpe de fuerza de alguna combinación excepcional de circunstancias que obligue a cuerpos armados X, que no sé ni quiénes son, que impriman el sello de sus intereses y desalojen esta peste gobernante, o que evolucionen en esa peste gobernante algunos segmentos con capacidad armada. ¿Dónde está la capacidad armada de Leopoldito? ¿O de Guaidó? No pueden ni poner preso un ladrón, chico, en Caracas. El gobierno de Guaidó. ¿Qué morisqueta de estado de gobierno es el gobierno de Guaidó? ¿Sabes? No voy aquí a comerciar con... Yo lo dije. Ya va. Desde que montan a Guaidó el primer día, digo yo, en vez de ver aquí en Miami, miren, eso es una estafa. La EBTB esa que me permitía tener un programa en ese momento con Urdaneta, este, miren, eso es una estafa, chico, este hombre va a poner una torta enorme. Y era porque percibía, ¿no?, el amigo Urdaneta, que es un tipo que ya había recorrido algunas plazas en la vida también, este, bueno, nos tocó desconfiar, pero desde el primer momento de esa pantomima del llamado gobierno provisional. Entonces una cosa nueva, hay una cosa nueva que es la implicación de la embajada americana y de toda la clase, de todo el liderazgo político americano, con esos cálculos explícitos, y a ella, ¿cómo se llama?, y al propio Trump le vendieron la mula ciega, chico, de la operación esta de allí de Cúcuta y toda la aburrida humanitaria, chico. Yo en estos días me, pero me aterrorizó la cifra, chico, que le habrían dado, dice Mike Pompeo, mil cien millones de dólares en ayuda, chico, a esta gente. Ay, yo no sé qué plata cuenta. Gracias.